¿Alguna propuesta más? ¿Desde abajo o desde arriba? O si no, íbamos concluyendo ya el tema. Vale. ¿El sábado a qué hora? Vale. Se lanza otra propuesta que es hacer una comida popular el sábado aquí para apoyar el centro y por supuesto convocar a toda Asturias, ¿no? ¿Desde arriba como lo veis? Vale. ¿Hay algún problema? Pilla el megafonso. Pilladlos, pilladlos. La podemos proponer incluso trabajarla más para que venga más gente. Tratar de implicar a la UNI. Sí, o sea, yo creo que todos los que estamos aquí, no hablo mejor, pero me parece muy interesante el ver muchas caras nuevas hoy aquí. Eso es muy importante también, conseguir que la gente que no va a ir más intensivamente, que se implique también en este movimiento social. A ver, yo en una cocina, no sé si alguien estuvo un poco, porque ayer no lo comentamos en la asamblea, arriba yo creo, de un poco de los actos que están haciendo en Asturias también toda esta semana, otras asambleas de Mieres, que yo creo que están también con actividades, no sé si alguien de ahí o de aquí lo sabe. Y luego otra cocina, ¿no? Que en principio, si la cosa ha salido bien, la gente de la universidad tenía planificado, tiene planificado ahora a la par un encierro dentro de la universidad. En teoría, yo creo que en el edificio histórico, si no va a ser de otro lado, y no está claro hasta cuándo van a estar ahí encerrados, pero bueno, en solidaridad con la huelga, como cada en el conjunto de las universidades catalanas y madrileñas, por la estrategia de la universidad 2015, que es un, bueno, el proceso de privatización de universidad que llevamos viendo desde hace más de una década o dos décadas, ¿no? Yo creo que va en esa línea, ¿no? De acercarla al mercado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son fuerzas también que se suman, ¿no? Que aquí estáis aquí dándolo todo y que también hay gente en la universidad que toma el testigo para meter algo de caña, ¿no? Entonces, bueno, que eso es positivo. Bueno, ¿concluimos? ¿Desde ahí arriba alguna cosa más que comentar? Vale. ¿Desde abajo alguna cosa que comentar? Emilio. Simplemente decir que, por puro azar, coincide que tenemos justo detrás ese cartel, ¿no?, de te gustaría vivir aquí. Y yo creo que si ellos nos vendían la imagen de pisos de lujo que sustituyan a un centro público, pues, con ocupaciones en la universidad, ocupaciones de este centro y movilizaciones en defensa de los inmigrantes que están previstas para las próximas semanas, yo creo que empieza a dar ganas de vivir aquí, ¿no? Bueno, pues, si no hay más cosas desde arriba y no hay más cosas desde aquí, desde el parque... ¿Sí? Podemos concluir. Nos vamos a seguir viendo las caras en este parque, en esta zona verde. Vamos a seguir apoyando esta acción que es una acción buena, es una acción contra la corrupción urbanística y contra la especulación. Son dos de los grandes problemas a los que nos enfrentamos y yo creo que hay que pedir un fuerte aplauso. Y vamos a buzonear el barrio y vamos a tratar de implicar a la universidad y vamos a tratar de que esto cobre fuerza y sea un lugar vivo y donde, como decía Emilio, nos apetezca vivir ahí. Muchas gracias. ¡Esta crisis no la pagamos! ¡Esta crisis no la pagamos! ¡Vuestra crisis no la pagamos! ¡Vuestra crisis no la pagamos!